Para mí es mucha importancia porque... Desde hace 60 años, Doña María Inés Sousa González acude cada sábado de gloria a bendecir agua en Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en Mexicali, originaria de Tepic, Nayarit. Comentó que cuando va con sus familiares a Los Ángeles, California, allá acude a los templos a bendecir el agua. Es una traición que le inculcaron sus padres y que la seguirá mientras Dios le preste vida. Para mí es mucha importancia porque a veces bendizo mi casa y luego a veces tomo tantita agua de allí y me siento muy bien cuando tomo mi agua. ¿Le ayuda para la salud? Pues yo pienso que sí porque a veces cuando hago esas cosas me siento un poquito más mejor de lo que estoy. Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe lució repleta de fieles este sábado santo en la ceremonia de bendición del agua y las imágenes. Se podían observar rosarios, escapularios, crucifijos de diversos tamaños, sirios, imágenes del sagrado corazón de Jesús, de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen María, entre otros, así como agua en diversos recipientes. La tradición pues nos ha marcado como signo litúrgico siempre el agua, como signo de pureza, de limpieza. Y según la tradición, desde el Antiguo Testamento, iniciando pues el Nuevo con San Juan el Bautista, era el signo de purificación. Cristo viene a complementar ese signo, ciertamente utiliza el signo del agua para lavar lo que es el signo corporal, pero Él viene a traer su santo espíritu, entonces complementa el agua bendita con la bendición derramada en Dios, es decir, el bautismo. Se siente uno seguro con esa agua, esa agua bendita. ¿Y qué va a hacer con ella? Es para bendecir mi casa. ¿Siempre lo ha hecho a lo largo de los años? Siempre lo ha hecho a lo largo de mi vida. Le digo a bendecir la Virgen de la Paz y agua bendita, para que me bendigan el agua. ¿Y dónde va a poner a la Virgencita? ¿Ele tiene un lugar especial? Tengo un altarcito en mi casa donde la voy a poner. Se persistió que en esta ceremonia no se podía llevar a bendecir la Santa Muerte o la imagen de Martín Valverde, porque no son reconocidos por la Iglesia Católica. Noticieros Televisa, Luis Galindo y Alicia López Yañez. Noticieros Televisa